La persona con discapacidad La persona con discapacidad Y que una gran parte de la felicidad Nos llega y viene de la capacidad Que tenemos para abrirnos a lo desconocido La variedad es una inmensa riqueza Imagina, solo puede comer helados de un sabor Con la variedad que hay Y creo que lo mismo ocurre con las personas Las hay de diferentes tamaños Habilidades, razas, voces, capacidades, sonrisas Que llenan el mundo de sorpresas Que encuentran y desencuentran Que hacen de nuestra vida algo siempre nuevo La gente siempre es siempre interesante La gente sorprendente, divertida, única Rara, alta, baja, gorda Flaca, calva, joven, vieja Extraordinaria Desmirada, dulce La gente como yo Cuando una persona se pone en la piel de otra Siente lo que otra siente Está aprendiendo a comprender Sé justo y a sentir respeto y cariño El colegio y el instituto Son sitios donde crecemos Y existen muchas diferencias Son un mundo Pero no hay un mundo cerrado En el que se aprenden valores Formas de pensar y relacionarse Que luego guiarán nuestra vida Como adultos nos servirán para crear Entre todos un mundo mejor Y es así donde soy generosa Perezosa, amable, caprichosa Justa o envidosa Recojo lo que siembro Y vivo en el mundo en el que creo Gracias En ocasiones las personas Pensamos, perdón Que los diferentes, malos Y asustan los mismos Ocurre con las personas Menudo sucede a que nos damos oportunidades En las personas diferentes No les dejamos nosotros como son Y por tanto lo que estamos haciendo Es cerrar una puerta A esas personas que espero También nos la estamos cerrando A nosotros mismos Muchas gracias Nos estamos perdiendo La oportunidad de comprensión mutua De aprendizaje De crecimiento De adquirir valores Podemos aprender De todas las personas Incluso de personas Con discapacidad intelectual Con discapacidad intelectual La discapacidad intelectual Es un conjunto de dificultades Que hacen que a una persona Les cueste más tiempo Y esfuerzo para aprender Ciertas cosas durante su vida Como por ejemplo Aprender a leer Y a comprender Un texto O a tomar decisiones Respeta si quieres Ser respetado No se puede permitir Que algunas personas Serían De otras Que son diferentes A ellas Y menos A una discapacidad O alguna Diferencia física Radial O cultural En la diferencia Se esconde Un valor Y un temor Queremos daros las gracias Por nuestro apoyo Bueno pues con esto Concluye La convocatoria Que hemos hecho Para la defensa De los derechos De las personas Con discapacidad ¿Vale? Venga Muchas gracias ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video